hola qué tal a todos amigos vamos a comenzar aquí con mi mascotica un master pequeñito que tengo aquí y vamos a crear nuestra primera casa en master play gran creo que no sé si le puede cambiar el nombre no vamos a darle crear así se le puede colocar el nombre vamos a darle casa casa fan y vamos a darle play este juego es gratuito así que lo pueden descargar les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y vamos a ver de qué se trata cómo nos va cómo jugar en cada una de las cartas del cáncer para seleccionar la usar las flechas w sd o en el piso y sostener el más para moverse alrededor de la casa se necesita tomar tener cuidado con sus cánter ellos necesitan comer beber jugar dormir un gronam para eso no lo entiendo se puede y darle clic en cualquiera de los iconos de las cartas del hámster para enfocar la cámara o en un útil relevante en la casa hámster seleccionará un hámster y luego seleccionar un dispositivo para decirle que lo use usted puede entrenar a sus hámster para hacerlos más fuertes más ágiles inteligentes o determinados puede usar el botón del mouse tanto como tan rápido como sea posible para reaccionar bueno no sé si es para correr más rápido seleccionar en la flecha en la flecha para detener en el campo de batalla encontrar las cartas en la parte de arriba bueno vamos a intentarlo vamos a darle ok bueno creo que nos podemos mover con las flechas dos a s y bueno esto es como la casa vamos a ver aquí no vamos a darle en el más entonces y bueno aquí tengo estos castor citos creo que podríamos seleccionar uno de los que se padece ok creo que queremos este bueno y toca comprarlo no tengo 500 monedas tengo 10 diamantes así que vamos a ver cual compramos este dice que 150 manzana este está bien de 140 este 100 energetic creo que hasta ahorita podemos comprar ese comprar dice que se llama oso así que podemos cambiarle el nombre aquí no sé si le podemos colocar a uno que se llama paco ok me está lamiendo mi hámster aquí menos uno dice vamos a ver que dice creo que ahí es para subir con la flecha w subimos arriba y creo que necesita comer así que vamos a ver si podemos ver si hay algo de comer si es acá ahí come y sube su item de comida creo que voy a guardar el mío porque está que se va vamos a subir el ítem de agua que será acá pero no veo lo del agua por dónde será aquí no es cierto ahí se hubiera el ítem del agua este es ítem de aseo vamos a ver 9 puntos seleccionamos la flecha ítem de jabón aquí para lavarse y acá está el ítem de aseo ahí está ella entra a bañarse voy a guardar mi hámster cito un momento listo listo vamos a dejarlo por acá está así veamos el ítem del aseo creo que aquí se le acaba también a esto no sé si vamos a subir todos los ítems este es el ítem de jugar y este este es el ítem de dormir y aquí podemos ver cómo cambiarle bueno podemos agregarle una gorrita pero se nos va a acabar todo lo que tenemos las monedas así que por el momento no le va a cambiar nada voy a ir a bueno vamos a ir acá ahí se pondrá a jugar con la rueda del mal nos acercamos y listo y vamos a echarnos un pequeño sueno bueno mientras duerme podemos ver acá creo que hay un entrenamiento y vamos a subir creo que al nivel 2 ahí termina y aquí creo que subirá un poquito creo sí subió al nivel 2 tenemos un regalo vamos a ver acá aquí aumentamos nuestro nivel nivel de fuerza determinación a 4 determinación a 5 determinación a 5 listo pesa bueno y hagámosle aquí inteligencia algo más acá algo más acá y vamos a subir a nivel 3 agilidad bueno 3 y vamos a ver tenemos otro regalo fuerza 3 4 casi 4 bueno bueno esta parte no está vamos a ver los regalos abrir los 2 y vamos a ver que hay 10 tornillos 50 monedas y 50 estrellas abrimos el regalo 2 50 estrellas 2 semillas y 10 tornillos bueno estamos bien sigamos subiendo más determinación vamos a tratar de llegar a 20 subimos a tener y otro otro regalo aumentemos más todo esto aquí ah bueno me gasto una semillita así que no no tengo muchas semillas así que aquí dice cuántas semillas voy gastando ahí está necesito una semilla creo que aquí se gastan las semillas a ver sí una semilla más bien vamos a ir aumentando todo esto lo más que podamos y me quedan solamente 4 semillitas subimos de nivel y vamos a abrir esto 2 semillas más bueno tenemos para comprar otro hámster estos parecen más porque será que están marcados en rojo balance vale 300 vamos a comprarlo nibles si lo vamos a dar con ese nombre vamos a ver como nos va con nibles nibles necesita descansar está está durmiendo aquí está mi háster vamos a seguir aumentando la determinación ahí está vamos a ordenarle que coma ya comió vamos a beber agua vamos a beber agua vamos a que se bañe y inteligencia quiero aumentar este a 20 quiero aumentar este a 20 quiero aumentar este a 20 y les necesita aseo y jugar y sigamos aquí y sigamos aquí bueno nibles vamos a mandarlo a jugar aquí vamos a ver que nos dieron aquí 8 semillitas más bueno aumentamos aumentamos eso a 20 bueno vamos a ponerlos a los dos a hacer cosas más vamos a ponerlos vamos a ponerlos bueno ahora damos esos dos regalitos bueno fuerza inteligencia bueno tengo buenas semillas vamos a ver si que podemos actualizar esto no lo podemos actualizar necesitamos más tornillos decoraciones puedo comprar decoraciones aquí que puedo colocar no listo a ver que más decoraciones hay ese podemos comprarlo creo que como se compran ahí aquí es para colocar como juguetes vale cerramos lo que pasa es se le va a caer el agua a Paco que tome agüita y nibles como está nibles va bien bueno tiene vestidos y vamos a esto es como jugar vamos a hacer una carrera con mmm un juego rápido con nuestro nuestra cpu a ver como jugamos mía uy nibles Paco sí voy a escoger a Paco vamos a hacer una competencia no sé creo que toca comer no no qué carta es no no entiendo el juego no no es pizza pizza ajá primera hay que coincidir con la de arriba esa gané gané bueno gané bueno y aquí en esta ganada nos dan más premios así que vamos a seguimos con Paco drag race no sé cómo será la competencia aquí ah bueno toca darle click donde en la marquilla casi le doy casi le doy debe ganar gané bueno vamos a la siguiente competencia tenemos que subir más aquí otro drag race lo mismo creo que también es con click click uy casi me gana casi me gana gané excelente vamos a volver a la casa bueno a Paco le hace falta comida así que vamos por la comida comida con nibles estamos bien con nibles vamos a aumentar inteligencia la terminación la terminación y con Paco que vamos a ver con Paco agua hay que comprar más agua agua no necesito tanto vamos a hacer caseo, jugar y qué es esto así es hacer bueno ducha el baño y dormir un poco vamos a cambiar esto vamos con nibles vamos a ver vamos a ver abramos estos dos regalitos y reparemos este Paco sigue durmiendo fuerza listo vamos a ver si lo podemos, sí, con 100 lo podemos hacer más, mejor, no? ahí bueno, no nos preocupamos más por eso y 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 ahí me fue bien es con darle solamente clic ahí cambia bueno vamos bueno vamos esa llegué perfecto y aquí pues también nos dan buenas recompensas bueno mientras vamos a abortar eso vamos a ver nuestra casa estamos en el nivel 13 vamos a abrir eso y seguimos ganando más monedas para poder crecer estamos con Paco y Paco necesita esto es inteligencia nibles que necesita creo que se le está acabando el agua así vamos a ver lo del agua bueno yo creo que si estuviera acá y fuera a ver el agua voy directo aquí y luego voy allá entonces como para ahorrarnos más tiempo entonces aquí me indica que está tomando agua así que esperamos vamos nivel 14 bueno ya terminó de tomar agua necesita comer vamos a ir a comer que es aquí y Paco vamos a mentarle la 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 no inteligencia en 13 si inteligencia y fuerza si inteligencia y fuerza y Paco que tiene 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 que ir al baño jugar y asearse y ya ya casi llega a 20 bueno ya no puede llegar más agilidad nibles está durmiendo y vamos a su aseo a e a i i i esto vamos a ver jugar Agilidad A 20 ya Ahora damos estos dos premios Y más fuerza Ya terminó de jugar Y la última parte es dormir Y podemos comprar otro hamster más Uno que tenga partes en rojo 150, 120 Compremos este Buster Cup Debo ir a dormir inmediatamente Ya no Así vamos a llevarlo a 18 Buster Cup Buster Cup Ya descansó Vamos a llevarlo a comer Nibles Agilidad Ya nos falta Inteligencia por acá Aquí Aquí Música Música ¡Gracias! 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 ¡Inteligencia! Inmible le falta, buttercup le falta, xeo Bueno, ir al baño Y aquí le falta Ninguno, ya Ahora vamos esto Ok Decoraciones, arreglos Todavía no tengo para arreglar Esto, así que Vamos a una competencia con la CPU Custom Game Play Regular Compaco Bueno Este es con puros click Creo yo Ahí va a elegir click Ah, era puro click Escoge la pelota que es Esa Uy, me va a ganar Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado Bueno No, pero ¿por qué? Me ha ganado Next race Maze race Maze race Otra vez Tres 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 ¡Suscríbete! Bueno ¡No! Es más difícil con ellos Vamos a cambiar la carrera Y no vamos a ganar ningún regalo Custom Game Bueno Play with others Join party Find party Back Done Mmm Mmm Ah Bueno Esto es como para invitar amigos Vamos a ir atrás Vamos a jugar con CPU Novato Nuevamente Para ganar un poco más Bueno De comida El que se parezca a esa comida es el primero No No Es el segundo No 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 Así era No Pero bueno Igual gané Listo Vamos a volver a la casa Listo Y bueno Vamos a dejar hasta ahí Y seguiremos aumentando de nivel si queremos Creo que entrar a esta parte Para arreglar esto Creo Consiguiendo más tornillos para aumentar Digamos el nivel de este Maximizamos la agilidad Así que lo voy a ir ahí Listo Listo Y se ve más para agilidad Para el siguiente nivel serán 30 Así que vamos a dar nuestra agilidad con Paco Si ya están totales ya no va a aumentar más Y de mi querido Booster of Cup Necesitamos un aseo Ah y aumenta más a 21 ya Perfecto Y aumentaremos a nivel 17 creo A ver Si señor Si señor Pongámoslo acá para que sea más ágil Y veamos que nos dieron nivel 17 10 tornillos, 50 monedas y 50 estrellas Bueno Así vamos completando poco a poco Este necesita agua Este necesita agua Vamos a ir al agua Y vendrá directamente a tomar agua Y el juego es totalmente sencillo Vamos aumentando el nivel nuestros hamster Y podemos hacer competencias en línea Y mejorándonos en línea Competencias con la CPU Para conseguir tornillos y aumentar más Nuestro nivel de descanso Nuestro nivel de descanso O sea también creo ¿Si? Vale 200 Este 100, 100 100, 100 Y también podemos comprar Vamos a comprarle de una vez A nuestro Paco Voy a comprarle algo Ya que tenemos 940 monedas Podemos comprarle este gorrito Chum Chum Muy bien Una camiseta A ver como se ve Muy claro Esta playera Vale mucho Y cambia el color del hamster Bueno para esto es con diamantes Colocamos unas gafitas Todo popi este Y creo que ahí vamos a dejar Esta si tiene Tiene que ir a comer Y listo Vamos a dejar hasta ahí Y salimos así En sick to test House select Vamos a salir aquí Y dejamos para el siguiente Bueno este es de acceso temprano Está solamente en inglés Y bueno tengo este Esta casa no más Así que vamos a dejar hasta ahí Nos vemos, chao chao Un desîn Un desîn